Muchas gracias a todas y a todos por acudir a este acto del Partido Socialista aquí en el Real Sitio de la Granja. Es para mí de verdad emocionante encontrarme con todos vosotros, sobre todo para explicar algunas de las cuestiones que tanto nos importan a los ciudadanos y, por supuesto, a todos los socialistas. Ayer viernes el Consejo de Ministros aprobó una medida muy importante para todos los pensionistas que cobran la pensión no contributiva. Son 470.000 personas en España. Es un complemento de 350 euros al año de su pensión. Y va dirigida a aquellos pensionistas que están en una situación más difícil. Son los que viven de alquiler. Esta es una medida social muy importante que afecta a mucha gente y a muchas familias. Pues en los últimos cuatro años de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, todos los viernes del Consejo de Ministros se ha aprobado una medida social. Una medida que beneficia indirectamente a la gente, pero sobre todo que siempre va a beneficiar a los ciudadanos y a los ciudadanos. Y esto es indicativo de cómo es un gobierno, de qué hace un gobierno. José Luis Rodríguez Zapatero, el Partido Socialista, en el año 2004, concurremos a las elecciones con un amplio programa. Un programa de reformas para España. Pero que si teníamos que resumir de alguna manera, nos comprometíamos, se comprometía al presidente Zapatero a tres cosas. Paz, progreso y bienestar. Hoy los pensionistas podemos presentarnos delante de los ciudadanos, delante de nuestros vecinos, de nuestros amigos, diciéndoles, hemos cumplido. España es un país en paz, es un país que no participa en ninguna guerra. Hoy España es un país próspero, es un país que genera riqueza. Como se ha dicho ya, por mis compañeros que han intervenido antes, hoy España es la octava potencia económica del mundo, es la economía que más crece de la Unión Europea, es la economía que más crece de la OCDE, es además la economía que tiene en superar en sus cuentas públicas. Es verdad, un país rico y próspero, pero para un gobierno como el de José Luis Rodríguez Zapatero, esa riqueza tenía que ir acompañada de más bienestar. Por lo tanto, paz, prosperidad y bienestar. Y para nosotros el bienestar tenía que alcanzar a todos y cada uno de los ciudadanos. ¿Y qué hemos hecho? Pues sobre todo, colocar entre las prioridades del gobierno la política social. Y la medida son los presupuestos generales del Estado, que es donde se definen las prioridades. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cada año en sus presupuestos ha dedicado más de la mitad al gasto social. Es decir, ha dedicado sobre todo el mayor esfuerzo a las pensiones, lo ha dedicado a las políticas familiares para atender tanto a las escuelas infantiles, a mejorar la financiación sanitaria, a que haya mejores prestaciones para las familias, a, por lo tanto, responder a cuáles eran de verdad las necesidades de los ciudadanos españoles. Y de ese gasto social que ha priorizado el valor de los ciudadanos y de las familias, el 40% del crecimiento ha ido directamente a mejorar los servicios que van a las familias. Para nosotros es muy importante, sobre todo, reforzar la idea de justicia social. Y si nosotros desde el gobierno queremos hacer justicia social, tenemos que hacerlo por dos caminos. Más derechos y más prestaciones. Más derechos. Más derechos para los ciudadanos significa reforzar la ciudadanía. Y más derechos, yo quiero destacar sobre todo dos. La ley de igualdad y la ley de dependencia. Estas dos leyes son las que refuerzan nuestro estado del bienestar. Porque dan más derechos a los ciudadanos, hacen que los poderes públicos tengamos más obligaciones con respecto de los ciudadanos. La ley de igualdad marca un antes y un después en nuestro país. Sobre todo porque refuerza la igualdad de hombres y mujeres. Da derechos a los hombres y a las mujeres. Y yo quiero destacar de la ley de igualdad dos medidas. Dos medidas que nos hacen un país más justo. En primer lugar, la conciliación de la vida familiar y profesional. Hoy las mujeres nos hemos incorporado decididamente al mercado laboral. Y tenemos que también progresar en ese mercado laboral. Mejores salarios, permanecer en el mercado laboral también con puestos de más responsabilidad. Pero hay que hacerlo compatible con nuestro deseo de formar una familia, de estar presentes en todo momento en la crianza y en la educación de nuestros hijos. Esas medidas de conciliación, por ejemplo, el plan concilia, que nos va a permitir más permisos, pero también que esos permisos sean más flexibles para que podamos, estando trabajando, siendo productivos, creando riqueza, pero desde luego también sin olvidar que tenemos una familia. Y aquí yo quiero destacar la otra medida de la ley de igualdad. Por primera vez en España, los padres, los varones, tienen un permiso de 15 días por el nacimiento de un hijo. Hasta ahora solo había el permiso maternal las 16 semanas. La ley de igualdad no solo amplía en determinados supuestos ese permiso para la madre, sino que crea uno nuevo para el padre de 15 días. Porque es muy importante en la ley, gracias a la ley de igualdad, compartir las tareas en el ámbito doméstico, compartir las responsabilidades en la educación de los hijos, en la crianza. Gracias. Gracias.